Es originaria de la histórica Comayagüela. Fue presentadora de televisión por muchos años. Participó en certámenes de belleza, destacando no sólo por su atractivo físico, también por su inteligencia y amabilidad. Experimentó en el mundo de la política en uno de los partidos tradicionales del país. Es alegre, simpática y con un carisma que contagia a quienes la conocen. Hoy nos cuenta su historia en blanco y negro, Yadira Vendaña. SUYAPA MEDIOS PRESENTA EN BLANCO Y NEGRO Siempre es un gusto poder saludarles en este subprograma en blanco y negro. Gracias por ese apoyo a la familia de SUYAPA MEDIOS y qué buenos sus comentarios. Siempre esperamos sus comentarios. Búsquenos por favor en las redes sociales, compartan sus experiencias, háganos sus sugerencias, que de eso se trata también este espacio. Y hoy, como todos los programas realmente con invitados especiales y particularmente con alguien, vamos a conversar con alguien, miren, con características, parlamentario, ex, representante de Honduras en la belleza, periodista, en fin, scout. Bueno, tenemos tanto que conversar. Me da un enorme placer poder saludar a Yadira Vendaña. Qué bueno poderla tener en blanco y negro. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted y a su equipo por la invitación y por permitirme pues contar un poquito de historia a través de este digno medio. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Además es que vamos a hablar también de la vinculación que usted ha tenido también en relación con los medios de comunicación, particularmente SUYAPA MEDIOS. Ah, bueno, sí, también. Gracias. Qué bueno. Siempre tengo que empezar este espacio preguntándole cómo ha vivido todo este tiempo de la cuarentena, de la pandemia, o cómo lo ha pasado usted. Bueno, yo creo que ha sido un tiempo de mucha prueba para la sociedad en general, para las familias en particular. En el caso personal ha sido de mucho crecimiento en muchas áreas, licenciado, porque esta pandemia yo creo que ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros a nivel individual y a nivel de sociedad. Nos ha permitido ejercitarnos en la solidaridad en muchos casos. Pero cuando uno habla de la solidaridad, generalmente lo hace pensando fuera del entorno más próximo, fuera de la familia, y de repente te das cuenta que hacía falta mucho de eso a lo interno de tu casa, en tu hogar mismo. El tema de acompañar solidaria y francamente quizás a tus padres, quizás a tu familia, a tu esposo, dedicarle más tiempo, ejercitarnos en el tema de la convivencia y entender que la convivencia es un arte. Y de pronto, el vernos obligados a una circunstancia que nos mantiene confinados, nos mantiene bajo la obligación de permanecer juntos, nos permite entrenarnos en muchas cosas que habíamos perdido, las capacidades de comunicarnos, las capacidades de trabajar en función de una convivencia armoniosa, de entender que no tenemos más alternativa que las cuatro paredes que nos rodean y que tenemos que poner sobre la mesa lo mejor de cada uno de nosotros, porque si no, aquello truena. Entonces, ¿cómo me lo he pasado? Bueno, yo creo que es difícil abstraerse del entorno, dejar de pensar en cómo lo estamos pasando todos, el tema de la circunstancia que vive la sociedad, los temas de corrupción, son temas que nos abaten a todos, pero a nivel personal, yo en lo particular considero que ha sido una etapa de gran crecimiento y de muchas pruebas que nos han hecho ejercitarnos, como le decía, en la confianza, en la fe, en el compartir. Y yo espero, pues, que, y estoy segura que va a fructecer en una forma positiva, tanto a nivel personal, a nivel familiar. Es cierto que muchas familias han tenido dificultades, pero estoy segura, y quiero pensar que así es, que también para muchas familias ha sido una ocasión de encuentro, y ojalá que podamos ser capaces de encontrar en eso un valor que perdure, a pesar de que ojalá esta cuestión se termine pronto. ¿Usted es capitalina? Sí. ¿Capitalina? Aquí, justamente, de Tegucigalpa, con Mayabuela. Sí, mire, yo soy totalmente comayabuelense. Yo nací en Comayabuela hace 51 años, el 20 de noviembre de 1968, es decir, que este año, ya, ya poquito, a justo los 52. Nací en el Centro Médico Hondureño, sí, hace un montón de años. ¿Qué recuerda de su infancia? Ay, mire, yo de mi infancia tengo recuerdos muy lindos. Gracias a Dios, tengo una infancia llena de recuerdos, muy coloridos, con una figura paterna muy fuerte, que ha jugado un rol fundamental en mi vida, a lo largo de todo este tiempo, y que tengo la fortuna de poder estar con él todos los días. Mi madre, también, que ha sido una gran amiga, una gran compañera, una madre extensiva también para mis hijas, que yo me casé dos veces, licenciado, y de mi primer matrimonio, pues tuve mis dos hijas, en una circunstancia muy, muy adversa. Entonces, mis padres, y sobre todo mi mamá, juegan un rol extensivo, que me permite también formar, en una, en una, digamos que integralmente, a mis muchachitas, que ahora son unas ya, ya tan grandes, ¿verdad? Y bueno, entonces, tengo recuerdos muy lindos de, de mi infancia, somos cinco hermanos, y, y fue lindo convivir con todos ellos. Aún ahora, convivimos con mucha regularidad con mis hermanos, con mis hermanos, con mi, con mi cuñado, con mis cuñadas, y ahora tenemos ya sobrinos, un montón de sobrinos y todo, pero, si yo me pongo a pensar en, si yo quiero, por ejemplo, licenciado, pensar en cosas lindas, nada me cuesta cerrar los ojos y remontarme a, a mi infancia. Sí, que uno de esos recuerdos, compartan uno de esos recuerdos. Ah, mire, hay uno que siempre me salta a la mente, que es cuando yo vi a Santa Claus, yo le puedo prometer a usted que yo escuché las campanitas de Santa, ella era yo una, una niña muy chiquita, pero mi papá era una noche de Navidad, y estábamos en casa de mi abuela, Pura María se llamaba mi abuela, y ella falleció, y cada Navidad nos reuníamos en casa de ella, toda la familia, y los amigos de todas las familias, es decir, era una mega reunión la que había en la casa de mi abuela, y entonces mi papá, cuando ya iba a ser la medianoche, me dijo que fuéramos a la terraza a ver las estrellas, porque él es un amante de la naturaleza, y entonces me invitó a ver las estrellas, y me ponía a ver todas las constelaciones, a Casiopea, y a las Siete Cabritas, etcétera, entonces me puso a ver las Siete Cabritas, y me dijo, mira, allá va el trineo de Santa, si haces silencio, vas a poder escuchar las campanitas del trineo, y el licenciado, yo cerré los ojos, pero no se me olvida, yo estaba en las piernas de mi papá, y yo cerraba los ojos, y yo le puedo jurar a usted, que miraba exactamente el trineo de Santa, entonces ese recuerdo, yo lo guardo con una, muy especialmente en mi interior, porque me remite a cosas hermosas, y hoy día también, sigo viendo cosas muy lindas, a través de la mirada de mi padre, de su consejo, el tema de la presión de la naturaleza, por ejemplo, es muy importante para mí, porque yo siento que la naturaleza, te permite muchas lecturas, y esa sensibilidad, pues es producto un poco, de haber convivido, con el jefe nacional scout, muchos años, muchas cosas lindas, gracias a Dios, y es que definitivamente, ¿cómo marca la familia, realmente en el crecimiento de la sociedad, que lamentablemente, por los ruidos del mundo, hoy día, pues la familia, están segregadas, no están juntas, pero qué bonito escucharle esos recuerdos, fue una familia muy unida, y sigue siendo, por gracia de Dios, sigue siendo, y ciertamente, yo creo que la preservación de la familia, sigue siendo una batalla constante, que está muy amenazada, está siendo, constantemente señalada, pero yo sigo pensando, que la familia, es muy importante, y que hay que hacer, esfuerzos denodados, por preservarla, hay una especie, de cultura del descarte, que uno ve con mucha preocupación, sobre todo, nuestros jóvenes, pero es importante, saber todo lo que se logra, a través de la familia, es una escuela, muy importante para todo, desde donde se fomenta, la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad, entre las partes, el respeto entre las partes, la convivencia, entonces la familia, es realmente, una escuela extraordinaria, que sirve como de base fundamental, para el resto, de lo que será nuestra vida, es claro que hoy día, la familia ha sido muy abatida, y que tenemos familias, con particularidades especiales, el tema de la migración, el tema de, de las familias disfuncionales, sin embargo, yo siento siempre, que en el interior nuestro, debe estar la idea, de una familia, independientemente, de cómo te ha tocado vivirla, por ejemplo, yo le he hablado, de la familia, mía, de mis padres, yo como la mayor, de cinco hermanos, y a mí me tocó, por fortuna, tener ese entorno, para un crecimiento feliz, que yo le puedo compartir, con usted, pero no fue así, mi circunstancia personal, después, en donde, no pudimos concretar, el proyecto de familia, con mi primer matrimonio, pero, yo tenía, una idea clara, de que mis hijas, tenían que vivir, con un concepto, de familia, en su interior, y que debía rescatar, todo lo que se podía rescatar, de aquella circunstancia, de manera, pues, que ellas, sufrieran, lo menos posible, el resquebrajamiento, de una familia, y así, hay muchas familias, ahora que están constituidas, por abuelas, porque, sus padres, se fueron, y dejaron a los, a los hijos con ellas, entonces, como quiera que sea, entendiendo las familias, que ahora las tenemos, de muchas maneras, creo que, en el interior, de cada una, debe haber aprecio, de lo que tenemos, yo, luego me volví a casar, y mi esposo, ya tenía, sus hijos, que vivían con él, yo tenía las mías, y luego tuvimos Emiliano, que es mi hijo menor, un lindo, y, es claro, que fue difícil, pero a mí me tocaba hablar, con mis hijos, que eran todos, y hacerles entender, que esa era nuestra familia, día como sea, ¿verdad? Pero esa era, la familia, que teníamos, y el proyecto, que se nos había encomendado, era, esa familia, con esas particularidades, que Dios nos confió, entonces, bajo esa idea, siempre considero, que es importante, preservar, esa idea básica, de la familia, y luchar por protegerla, definitivamente, y es un trabajo, de toda la sociedad, eso, tenemos que unirnos todos, coméntenme un poco, donde estudió, en qué instituto, mire, en el María Auxiliadora, estudié, la mayor parte de mi vida, y luego, el último año, en el Instituto San Francisco, pero la mayor parte del tiempo, estudié, en el María, también fue una, bonita época, porque, ahí, hubo muchas actividades, de, por ejemplo, muchos retiros, y, el coro, de la, Dios santo, el coro, del María, era fabuloso, entonces, yo estaba en el, yo estaba en todo, ¿verdad? A mí me gustaba participar, en todo, y, también, ahí, de mis primeros pasos, para la oratoria, tenía una maestra, que se llama, Marta Gladys Aguilar, que no, ingratamente, no he vuelto a saber de ella, y, a mí, me gustaba siempre leer, pero, nunca me gustó tanto, como en ese tiempo, cuando, a uno es joven, casi no le gusta leer, pero, Marta Gladys decía, que si uno no podía leer, no podía escribir, y si uno no sabía leer, no podía hablar, y, entonces, ella, que, de repente, vio algunos atributos particulares, en, en, en mí, me fomentó mucho el hábito de la lectura, y me obligaba a leer, y, hasta que le fui encontrando, el gusto, y me acuerdo que, me mandó a participar, en unos concursos de oratoria, y yo no era, digamos que la mejor alumna del curso, porque, generalmente, esas representaciones, se reservan para, los mejores alumnos, pues, yo no, 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 digamos que era, era, era como del montón, ¿verdad? Y, y ella, Marta Gladys, no, ella me, me ayudó mucho, y, entonces, me mandaba a representar al, al colegio, en concursos de oratoria, y, mire que, pues, por alguna razón, pasaba eso, por alguna razón, ella enfatizó tanto, en, 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 en cultivar en mí, ese gusto, por, por la oratoria, por la lectura, por la escritura, pues, me fue muy bien, le voy a decir, en los concursos en aquel momento, pero la semilla que ella sembró en mí, esa inquietud que ella sembró en mí, pues, sin duda alguna, se fue desarrollando a través de los años, y ha sido una herramienta que me ha permitido vivir, ganarme la vida. Sí, usted es la hermana mayor de cinco. Sí. La responsabilidad de eso, ¿cómo fue? Sí, mire, mis hermanos son unos lindos, ahora siento más la responsabilidad que antes, y hasta ahora que usted me lo pregunta, reparo en eso, pero, si uno se pone a pensar, es siempre el hermano mayor a quien uno recurre, ¿verdad? Yo lo sé porque soy la mayor, y de repente, cuando hay circunstancias de alguna atención especial, para un caso especial en la familia, por ejemplo, que hay una emergencia que atender, o que hay que tomar una decisión colegiada, o colectiva, lo que sea, en función de la familia, entonces, siempre, hasta ahora que usted lo menciona, yo reparo en eso, pero pues siempre, mis hermanos, recurren a mí, y a mí me da mucho gusto, porque, tenemos una muy estrecha relación, con mis hermanos, y es casi, casi por osmosis que ocurre, pues, o sea, si a uno le pasa algo, inmediatamente está el uno con el otro, nunca preguntamos, si se puede ayudar o no, porque siempre hay una ocasión, de poder apoyar al otro, a pesar de que no te lo esté pidiendo, pero uno advierte, que hay una necesidad, entonces, uno siempre está ahí, entonces, sí, ha sido una responsabilidad. ¿Y su carácter? ¿Usted es enojada? ¿Es tranquila? ¿A quién le heredó su carácter? Depende de quién le pregunte, depende de quién le pregunte, porque pues, que si ya le pregunte a mi marido, no sé, ¿verdad? No, mire, fíjense que, yo le voy a decir una cosa, no he sido una persona muy paciente, pero creo que en estos últimos años, se me han presentado muchas ocasiones, para poder ejercitarme en esa zona errónea, y se me ha dado la oportunidad, de poder ejercitarme en esa área, de forma que tiene uno muchos, muchos defectos, ¿verdad? Pero en cuanto al carácter, yo creo que tengo un carácter más bien afable, creo yo, tengo, pues, me gusta, se me da el tema de poder favorecer a la construcción de consensos, y eso, entonces, yo creo que tiene un poco que ver con eso, con tal vez tener un carácter, o sea, no soy enojada, pues, ¿verdad? Me gusta el sentido del humor, regularmente, prefiero reírme mucho de las cosas, y soy también un poco sentimental, o mucho a veces, sí, me afectan mucho las cosas del entorno, y soy como llorona, ¿verdad? Este tipo de cosas, pero... ¿Esa sensibilidad, ¿la heredó a papá o a mamá? Yo creo que a los dos, yo creo que a los dos, pero sí, mi mamá es una persona muy sensible también, ella ha sido una persona siempre dedicada a su casa, siempre dedicada a la familia, a sus padres, mi mamá ha sido una persona que siempre tiene una vocación innata de servicio, ella siempre está donde la necesitan, y yo espero poder haber sacado algo así de mi mamá, y mi papá, pues, es solo bueno, él es una persona que es solo bueno, entonces, cuando estaba chiquita, el otro día lo recordábamos, estaba muy pequeña, y él me llevaba a conocer realidades diferentes, entonces yo creo que eso, de pronto se le va quedando a uno, ¿verdad? Y bueno, sí, por ahí yo pienso que los hijos somos reflejo de alguna manera de los padres. Qué bonita entrevista, y qué bonita conversación la que tenemos, porque normalmente siempre vemos la figura en la televisión, que usted hizo mucha televisión, en el parlamento, en nuestro congreso nacional, entonces, se vuelve una imagen, pero también hay detalles importantes que conocer, ¿le parece si seguimos esta conversación después de la pausa? Me parece muy bien, cuando usted diga. Vamos a la pausa comercial, no toques un televisor, esto es en blanco y negro, ya volvemos. Continuamos en blanco y negro conversando con Yadira Bendaña, bueno, que nos ha comentado parte, faceta de su vida, nos hablaba de ese momento que en la inocencia y en el cariño también, usted se figuró y vio el trineo de Santa Claus, pero también algún momento de esos que le ha marcado su vida negativo, ¿cuál podría ser? Bueno, se me vienen a la mente muchas cosas que me impactaron, que marcaron mi vida en algún momento, pero ya, eso fue ya más en la etapa de la adolescencia, cuando uno tiene un poquito más de conciencia respecto de ciertas cosas del entorno, yo tuve la oportunidad de servir mucho tiempo en el hospital materno infantil y desde ahí uno ve muchas cosas que no podría entender si no es a través de la vivencia, yo fui voluntaria en la sala de neurocirugía pediátrica, cuando ya trabajaba en Televicentro, yo trabajé, no sé, casi 20 años en la corporación Televicentro y empecé en un programa matutino que se llamaba La Mujer Ahora, estaba yo muy jovencita, pero desde temprana edad me llamaban la atención ese tipo de actividades en la escuela y eso, siempre íbamos a ver hospitales y la María Auxiliadora siempre tuvo eso, ¿verdad?, que fomentaba mucho la parte del servicio y entonces yo antes me iba al hospital, en ese tiempo era jefe de la sala de neurocirugía pediátrica el doctor César Castellanos, ahí fue donde yo lo conocí, mucho antes de que él fuera alcalde de la capital y desde ahí pues uno pudo ver una cantidad de circunstancias muy dolorosas porque yo pienso que no necesariamente tiene uno que tener la vivencia para saber de qué va, si yo soy sensible por ejemplo al tema del hambre pues no necesariamente tengo que haberlo pasado, pero ciertamente el tener contacto e interacción con espacios digamos donde hay dificultad ciertamente te da otra lectura de las cosas entonces desde ahí pude ver una serie de circunstancias que marcaron mi vida hasta la fecha cosas muy extremas pues vi personas que estaban siendo yo nunca lo había visto no sé si usted lo habrá visto pero yo creo que muy pocas personas han tenido la oportunidad es más yo creí que no existía porque nunca lo había visto pero hay personas que se las comen los gusanos y yo lo vi hace muchos años en el hospital escuelas una imagen muy muy impactante he visto personas expirar por ir a misión por ejemplo en Ojojona porque yo estuve muchos años conviviendo con grandes amigos que tengo en Ojojona cuando estaba yo activamente como delegada de la palabra en Ojojona y vi a una amiga mía que se llamaba Rigoberta que expiró por la misión ella se murió de hambre pero como en el país no tenemos una legislación que reconozca el derecho humano a la alimentación entonces usted no puede saber verdaderamente si una persona murió a consecuencia o por una enfermedad derivada pero pues yo lo vi no me lo han contado yo vi como Rigoberta pues se hicieron muchos esfuerzos pero ella que era madre de tres niños y estaba casada y toda su familia estaba robusta pero Rigoberta estaba desnutrida y murió por inanición murió por desnutrición y ese tipo de cosas uno no las puede ver y pasar de lado ¿verdad? uno no puede seguir andando por la vida como que no hubiese visto esas cosas que te marcan que te determinan y que de alguna manera van redefiniendo el rumbo que uno debe seguir adelante por el camino de la vida y te puedo contar pero no nos vamos a poner a llorar aquí los doy no a eso y cantidad bueno fíjese que en algunos minutos usted nos ha contado todas las actividades muy activas usted desde jovencita ¿cómo llega la televisión? pues mire le voy a contar la segunda etapa porque la etapa uno es cuando yo estaba niña que tenía 11 años y trabajaba en un noticiario de infantil que se llamaba Tropical Informa fue uno de los primeros proyectos infantiles lindísimo por cierto en donde yo era presentadora pero tenía 11, 12 y 13 años de forma pues que yo crecí en estudios de televisión virtualmente y luego ya en la etapa adulta después de haber salido electa en un concurso de belleza tenía yo 17 años entonces y cuando yo hice mi discurso de entrega que fue transmitido por uno de los canales de la corporación entonces el señor Ferrari que Dios lo tenga en su gloria me llamó y me invitó a que formara parte de la corporación Televisentro y yo siempre digo me pareció que era una buena familia entonces a partir de ahí empecé como presentadora de eventos especiales junto con Salvador Narrala con quien hoy guardamos una estrecha amistad y de ahí corrieron 17 años que trabajé en la corporación ahí me formé ahí crecí y me formé en muchas áreas en las noticias en eventos especiales hice la primera transmisión en vivo que hubo o sea que yo sé ¿está hablando? comparte la historia por no decir vieja y me tocó la primera transmisión simultánea Costa Rica Honduras yo entré en la televisión cuando hubo un proceso de transición entre la televisión grabada y la televisión en vivo tuve la oportunidad de conducir un evento del Festival Oti ahora ya no lo hay en donde usted empezaba a grabar a las 6 de la tarde y terminaba en la madrugada porque era corte y decía al siguiente cantante y luego corte y luego ya me tocó hacer las primeras transmisiones en vivo entonces fue una escuela muy interesante yo trabajé en televisión pero como presentadora siempre en frente de cámaras pero entendía licenciado lo importante que era involucrarme en todo el proceso según yo esto eran deducciones personales yo decía si quiero tener un buen desempeño frente a cámaras yo necesito saber que está pasando detrás y mire que tengo esa cosa que le caigo bien a la gente ¿verdad? entonces alguna no a todas pero bueno por lo menos en ese tiempo yo creo que en la mayoría porque me dejaban estar en todos los espacios así aprendí a editar cuando uno editaba manualmente así fui locutora también y fui asistente de cámara de uno de los camarógrafos más emblemáticos del país que se llama Alex Acosta Alex era muy exigente y él me permitió el privilegio de poder acompañarlo como asistente de cámara tuve la oportunidad también con otro gran amigo mío que se llama Juan José Romaña que entendía mucho de iluminación cuando era un párvulo él y yo también y entonces él me enseñaba cómo debería sentir la luz y todas esas cosas creo yo que me ayudaron a complementar un esquema más favorable frente a las cámaras porque tenía un entendimiento un poquito más claro de lo que ocurría atrás de las cámaras entonces para mí mi vida en televisión como le digo fue casi dos décadas fue una escuela constante donde cultive muchísimos amigos además de mucho aprendizaje y tuve la oportunidad de formarme en muchas áreas solo deportes no pero porque no me interesaba mucho porque si me hubiera interesado de repente también hubiera metido mis narices por ahí ¿verdad? pero gracias a Dios he tenido una vida muy pródiga que pues que me da gusto poder contar si eso es interesante saber también de que no sé si se cruzaba por su mente siendo una joven que iba a llegar a los medios de comunicación estaba en su plan de vida usted lo tenía planificado yo creo que sí no sé si lo tenía planificado yo pero desde muy chiquita yo tenía inquietudes muy claras no sé cómo interpretar eso pero ya yo chiquita muy chiquita tenía muchas inquietudes y cuando yo tendría tal vez unos ocho años o una cosa así yo siempre tenía en mi mente clara la idea de que un día podía hablar con el presidente de la república y que le iba a preguntar claro no hay inquietudes de una niña pero me inquietaba el tema de los niños en la calle verdad que no podía permanecer indiferente a esas cosas cuando los chiquitos antes había bueno ahora ahora de nueva cuenta hay muchos niños y niñas en la calle pero en aquel tiempo era casi el panorama cotidiano y yo siempre pensaba un día le voy a escribir una carta al presidente de la república o un día voy a estar frente al presidente de la república no me imaginaba grande me imaginaba siempre chiquita en esa actividad pero siempre tuve claro y yo creo licenciado en definitiva desde bueno desde otra perspectiva muy particular de que todos somos llamados a algo y que ese llamado a la vocación o ese llamado vocacional se va manifestando en nuestra vida desde muy temprana edad y se va formando se va desarrollando si uno es dócil a ese llamado entonces no me sorprendió cuando yo llego a un lugar siento algo en mi corazón que me llama a estar ahí yo no llegué a los medios de comunicación por casualidad cuando yo tenía 15 años tuve un llamado vocacional muy fuerte y me inscribo en las misiones el María era un ambiente favorable para eso tal vez si hubiera estado en otro lado no verdad pero sin duda alguna Dios tenía otros proyectos en mi vida entonces eso se vio alterado por otras circunstancias y yo decía señor pero escucha tanto que fregaste verdad porque yo empecé a sentir eso a los 15 años y cuando tenía 17 pero a ver licenciado yo tenía 15 años como todo el mundo o sea con novios con parrandas o sea con desórdenes con lo que usted quiera pero sentía un martilleo en mi interior que me robaba la paz y yo siempre trataba de ignorar aquella cuestión pero cuando tenía 17 la cosa se fue poniendo más seria y un día yo nunca quería ir a misa siempre iba porque mi papá es adiosa si no íbamos era un gran pleito y ese día mire más por complacer a mi papá que por otra cosa pues fui como para quien dice para que no moleste y ese día era el día de las vocaciones entonces yo dije ah vaya pues ya me doy por vencida ganaste porque ya no podía contener en mi interior esa intensidad entonces tiempo después cuando dije bueno y hablé con una una hermana de la escuela que se llamaba Sor María Rivera ella falleció ella es una linda porque era una monjita muy particular yo le decía Sor pero yo eso no quiero ser yo no quiero ser monja o sea no me veo a mí misma pero me gustaría las misiones y ella me dijo mira me dice hay un programa de las misiones que solo son seis meses entonces vos te puedes inscribir y después si no te parece ya ya linda experiencia en la vida como si sí te parece entonces continúas yo estaba pero feliz como lombriz en aquel tema pero como le expliqué anteriormente no es que era yo una santa paloma a mí que es que vivía rezando ni nada pues no pues fíjense que salí embarazada de mi primera hija de mi Monique que era un sol radiante para mí y para la humanidad entonces yo estaba contrariada claro que no no le echaba la culpa a Dios por eso era yo y mi verdad que era una como se dice una malportada pero yo decía señor está bueno yo soy responsable de esto pero tanto tiempo tantos años que era el fregar de tantos años y hoy resulta que ya estoy inscrita en esta cuestión y no me puedo ir ni modo que fuera yo con aquel paquete pero después pero después supe que tal vez la idea no era que yo estuviera en Guatemala esto iba a ser en Guatemala y seguramente mi misión no era tan lejos y en un lugar tan remoto aunque me gusta la vida del campo probablemente tendría que estar en los medios de comunicación será y ahí me formé durante tantos años pero como le digo nunca lo sentí como que ah llegué aquí por casualidad o llegué al congreso por casualidad o salí del congreso por casualidad no yo no creo en eso creo que todos tenemos un propósito en la vida y que hay que ser sensible para poder descubrir cuál es ese propósito así que que si me vi sorprendida volviendo a su pregunta no creo que creo que ya sabía que en algún momento se iba a ocurrir bueno que interesante mire tenemos que ir a la pausa comercial si me gustaría que al regreso me hablar un poco de su experiencia en la voz de su yapa en los medios de comunicación de la iglesia ¿le parece? me parece fantástico vamos a la pausa comercial ya volvemos continuamos en esta amena conversación con Yadira Vendaña que nos ha realmente en pocos minutos nos ha puesto en contexto ya no me acuerdo donde nos quedamos bien nos quedamos en ese enorme esfuerzo de hacer televisión hablábamos en la pausa de que hoy día hacer televisión es un poco más sencillo si se quiere por el hecho de que no existe aquella rigidez o aquel formalismo que había prevalecido es probable es distinto diría yo porque cada época cada etapa representa desafíos particulares es claro que en aquel tiempo había mucho menos recursos a disposición de los que hay ahora era mucho más complicado había una necesidad pero eso yo creo que no pasa con el tiempo uno debe siempre prepararse y debe tener presente el respeto con la audiencia y lo que la audiencia espera de uno todos los días a la misma hora y la audiencia siempre espera verte bien siempre espera verte de buen ánimo y yo creo que el reconocimiento de la audiencia es muy importante para un comunicador y eso prevalece a través de los años eso es como el tema de los valores pero ciertamente antes era mucho más complejo ¿verdad? uno tenía que arreglarse solo que peinarse solo que llegar a la hora en punto etcétera el tema de las luces pero hoy hoy no tenemos calor aquí por ejemplo pero en el momento en que empezaban estoy hablando ya de ya no me acuerdo cuántos años atrás era 30 años atrás entonces había unas como cacerolas así les decían que eran unas como ollas y adentro estaban las luces entonces usted no podía estar como estamos ahora hablando amenamente porque sudaba chorros ¿verdad? con aquellos hoy día no hay luces frías y todo eso entonces era otra época pero tal vez uno aprendía quizás un poquito mejor ¿verdad? porque le costaban más las cosas había medios menos medios de comunicación pues había había nada como 3 o 4 sí estaban los 3 canales es más cuando yo estaba chiquita que le contaba de los 11 años que trabajaba en Tropical Informa era cuando empezaba Canal 7 y después con los años empezó Canal 10 primero fue Canal 9 después de y eso era era el universo de los medios de comunicación hoy día son incontables ¿verdad? tenemos sin contar las redes sociales de acuerdo hábleme de esa experiencia por la voz de Suyapa ah bueno sí eso fue gracias a un amigo muy querido bueno se ya conocía a Dani a Danilo y entonces pues las andanzas las andanzas licenciado andaba yo muy inquieta con las cuestiones de la fe era también como le decía en ese tiempo delegada de la palabra de Dios activa y entonces pues se me daba por cantar por escribir canciones y también esa fue como ya trabajaba en la tele y todo entonces Danilo me invitó una vez a que hiciera algunas actividades con la radio y entonces yo iba periódicamente él me daba el guión de lo que quería era el tema del rosario y la lectura de los misterios algunos pensamientos y entonces tuve la oportunidad de estar en la voz de suyapa por algún tiempo que me habría gustado que fuera más pero bueno fue un tiempo limitado que estuve ahí pero sí tuve la oportunidad de poder ser parte de la familia y en algunas otras actividades que el medio consideraba que pues que yo pudiera aportar un poquito y cómo organizaba su tiempo porque entre televisión entre iglesia entre radio ¿cómo le hacía? pues mira que la verdad tal vez como no me detengo a pensar en eso pero sí soy muy organizada porque yo creo que mi naturaleza está marcada por la actividad no no me desprogramo cuando no tengo cosas que hacer y siempre me viene a la cabeza que de Marta Marta pero bueno yo estoy muy inquieta entonces lo que hago aún ahora que tengo muchas menos ocupaciones fuera de mi casa porque dentro de mi casa tengo muchas responsabilidades siempre me programo por ejemplo hoy que tenía esta actividad con usted dije bueno voy a hacer las tareas de la casa a tal hora voy a programarme a tal hora para hacer una actividad de la academia que también estoy vinculada con algunos estudios que me gusta mucho estudiar también entonces le dedico un poco de tiempo a eso pero sí hago como pequeños horarios para poder atender muchas actividades no siempre tuve mucha eficiencia o eficacia en el manejo de los tiempos porque cuando estaban mis hijas pequeñas tenía que sacrificar algunas cosas ¿verdad? y uno quizás equivocadamente sacrifica más el tiempo de la familia pero bueno tenía que tenía que hacer mucho para poder también sacarlas adelante ¿verdad? pero sí me da tiempo para todo yo quisiera que todos los días fueran y que todas las horas fueran cinco y media de la mañana porque esa es una hora de paz pues cuando usted se levanta mi esposo me lleva el café todas las mañanas yo creo que por eso lo sigo amando como el primer día el café es el equilibrio en mi vida matrimonial entonces yo abro los ojos y mi taza de café está en mi mesa de noche y ese momento me encanta el de las cinco y media de las seis y media de la mañana porque ahí hago todas mis actividades para empezar el día leo medito un poquito hago mis oraciones ese tiempo es como mi tiempo ¿verdad? y luego a partir de ahí ya arrancan todas las actividades pero sí gracias a Dios he sido he podido hacer casi todo creo yo en la vida solo pintar no he pintado que de las cosas que me habría gustado hacer y no he hecho de ahí fíjense que todo he cantado he hecho teatro he bailado he reído he llorado tantas cosas extraña la televisión sí sí yo creo que la televisión es como mi hábitat natural yo dejo los medios porque como le digo yo siento que a veces uno tiene como la necesidad de transicionar hacia otros escenarios estaba cansada un poco cansada la vida en los medios como usted bien lo ha dicho es muy exigente cuando se toma en serio y yo desde muy temprana edad que empecé en los medios tenía la exigencia que entonces se demandaba que uno tenía que ser igual de lo que la gente ve en la tele siempre en todo momento aunque usted vaya a la pulpería si yo iba a la universidad por ejemplo era había siempre pues es como los derechos que siempre van con uno ¿verdad? entonces la gente esperaba verlo a uno siempre como en pantalla y eran jornadas muy largas usted sabe que uno en la gestión periodística pues no tiene tregua ¿verdad? para nada entonces empecé a sentir que me pesaba sobre todo en mi vida familiar pero eso lo empecé a advertir como 20 años después entonces mis hijas se criaron también en medios de comunicación porque las llevaba desde que ya estaba chiquita entonces ya llegó un tiempo en que me sentí un poco cansada cansada de estar siempre presentable en todo momento de de no poder francamente disponer de nada porque siempre tenía que estar yo después fui directora de prensa de Canal 11 y aprecio mucho la labor periodística porque pues la verdad que los compañeros dedican usted lo sabrá toda la vida en eso y es siempre su primera pasión entonces yo al cabo de tantos años dije no quiero poner una pausa y siempre vinculada a la comunicación me dediqué a otras áreas como las relaciones públicas y eso me llevó a otra área interesantísima en mi vida y complementaria importante que es mi desempeño dentro de las Naciones Unidas como oficial nacional de información y prensa del programa mundial de alimentos y eso pues digamos que todo lo que yo había aprendido en la televisión o a partir de esa ventana virtual me llevó a profundizar más aquellas inquietudes que yo tenía sobre todo en el área social porque siempre me ha gustado eso y entonces el PMA me da licencia para poder escudriñar más a fondo todos aquellos temas que a mí me habían inquietado que a mí me gustaban y y gracias a a esa gestión del PMA pues pude conocer muchas cosas además de todo el país todos los departamentos no todos los municipios pero he tenido el gusto tengo el gusto de poderle decir que conozco todo el país por ejemplo cuando estuve me tocó atender algunas misiones en en la mosquitia hondureña fue maravilloso yo no sé cuánta gente pueda contar una experiencia del río Cruta por ejemplo entonces para mí fue maravilloso vivir en la en la mosquitia cuando uno va pasando a de de Puerto Lempira a a a a a a que solamente puede ser enlancha o por ahí de verdad pero a mí me tocó ver una cosa grandiosa como como de fantasía porque pude ver iba yo en una en una en una en un pipante en realidad y entonces usted sacaba la mano de un lado y le estaba lloviendo y sacaba el otro y no estaba lloviendo o sea una cosa que yo creo que son son cosas que solamente se pueden ver ahí en la en la mosquitia parajes maravillosos estuve hasta allá hasta por la esquinita y y bueno también otras otras actividades estuve en el infierno así le decían a un paso en un río que se llama una comunidad que se llama Jerusalén en Olancho ahí había una invasión una emergencia alimentaria por invasión de ratas y y cada vez que había en la agencia una emergencia yo estaba en el roster de emergencia de las Naciones Unidas pero cuando había una emergencia alimentaria entonces llamaban a todos los miembros a todos los staff de la oficina y cada vez que decían emergencia yo en automático por favor no, 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 no ¿verdad? entonces yo sabía que era una cosa que me encantaba ir a hacer misiones de emergencia entonces esa vez había una tensión una intervención alimentaria por emergencia de invasión de ratas y mire el licenciado me hoyo todo mi espíritu es cauta en nada conmigo ahí, ¿verdad? ya sabrá mi cantimplora mi yatacan o sea una linterna la bota o sea fabuloso y llego yo del recorrido de dejar un montón de pero era interesante porque fue en barco en lancha y cuando le digo que estuve en el infierno porque había un lugar que había como un remolino en el río porque fue una operación que había que hacer en lancha no había otra manera entonces había un lugar en el río que era un remolino y le decían que el infierno porque ahí todas las barquitas colapsaban la mía no gracias a Dios y cuando ya regresamos de la actividad yo metiendo en la cama del hotel ¿verdad? porque pues el hotel era mucho decir pero bueno el lugar donde dormíamos y yo era la encargada de la comida de la misión que iba entonces tenía en mi cuarto las cajas de agua de lo que sea y llego yo con todo y yatagán entonces metiendo estoy sobre la cama cuando yo empecé a sentir como así como como un río horrible un escalofrío en el cuerpo y cuando yo medio abro el ojo veo una rata de unas dimensiones que usted no tiene ni idea aquí era como un guasalo ni de que de nada me sirvieron todo el equipaje y el armamento que tenía no nada salí pero despetitada y dormí en el asiento de atrás del ticot que traíamos y fuera de eso ya no pude volver más a dormir me dio un poco de pena la verdad pero no entonces eso fue siempre la comunicación pero en otra área que fue de las relaciones públicas en varias ramas y demás bueno tenemos que ir a la pausa pero al retorno vamos a hablar de su incursión en la política es un tema muy interesante a través de los medios de comunicación llega la política bueno bueno sí en la primera vez sí es que son dos etapas ya le voy a contar vamos a la pausa comercial ya volvemos y en el último segmento de en blanco y negro bueno háblenos un poco dos etapas dos momentos en la vida política comenten yo empecé a muy tempranada también en la actividad política como candidata a la vicealcaldía fui la primera no la primera lo que pasa es que no había antes figura de vicealcalde fue hasta posterior a la muerte del doctor César Castellanos que murió en un trágico accidente en el huracán Mitch y entonces ahí se estrenó esa figura y yo acompañé al ingeniero Pepín Ascona José Simón Ascona Bococ en la fórmula para la vicealcaldía esa fue una primera vez de hace muchos años diría que el siglo pasado pero es que se oye muy allá pero bueno por ahí por ahí a inicios de siglo siempre en el partido liberal que es el una creencia así muy intensa en mi vida y luego ya posterior cuando ya en una época mucho más reciente cuando yo trabajaba en las Naciones Unidas yo siempre digo que yo fui parte de la transferencia de capacidades al Estado porque es uno de los principios que rige el sistema de Naciones Unidas la transferencia de capacidades al Estado entonces yo digo bueno yo presente porque de las Naciones Unidas prácticamente pues me retiro del sistema para poder incursionar en la actividad política porque es que fíjense que empecé a reparar en el color de la bandera porque la bandera de las Naciones Unidas es azul celeste y la nuestra es azul un poquito más intenso y es muy difícil para un oficial nacional ver las cosas desde la barrera cuando usted trabaja en la cooperación internacional usted puede apoyar digamos a las actividades de los gobiernos pero no puede en ninguna forma tomar parte de las iniciativas de los gobiernos para poder incidir efectivamente en materia social sobre todo entonces empezamos a resentir eso tenía yo muchos años de estar en la cooperación de impulsar muchas campañas sobre todo vinculadas al tema de la alimentación y no podíamos hacer que el tema de la alimentación y los temas de desarrollo se incorporaran formalmente en la agenda política entonces junto con un grupo de amigos que somos atrevidos y que no damos mucho pensamiento a las cosas sino que es así como que se evoca uno ¿verdad? dijimos no hay que hacer algo para poder insertar estos temas en la agenda política porque era siempre un problema para el acompañamiento de la cooperación no podía ser efectivo porque no había del otro lado como un brazo extensivo que recogiera la iniciativa y le diera sostenimiento de la perspectiva técnica esto es por ejemplo los tomadores de decisiones nos costaba mucho y entonces decidimos porque cuando uno hablaba no mirá el tema de la desnutrición y uno hablaba con los políticos y todo pero es que ese tema no vende pero como no o sea si mirá que te vamos a apoyar quiero decir con conocimiento con insumos para interesar en ese tema pero no era del interés de forma tal que cuando nosotros recibimos el llamado a participar en política teníamos claro en la mente que el objetivo era la inserción de un tema ya si uno quedaba o no era un tema secundario era un poco marginal el tema era poner por delante una causa en la que nosotros creíamos y creemos vehementemente y demostrar que es un tema que también políticamente arreditúa y que hay que insertar esos temas en la agenda política de forma responsable un poco como una siembra entonces bien quitado de la pena creyendo realmente que no era tan complicado como lo que realmente es pues quizás por eso quizás porque nos movió absolutamente en la convicción de querer trabajar en función de un objetivo que compartíamos varias personas porque no solamente fue idea mía sino que dentro de todo dijimos amigos con los que cantamos con los que parrandeamos con los que soñamos que pues amigos de muchos años bueno pues esa vez nos convocaba un tema serio y bueno ¿cómo vamos a hacer con eso? porque podemos hacer muchas actividades muchas campañas muchas marchas mucho lo que sea pero mientras no generemos una incidencia real y no logremos insertar esto como una parte medular de la toma de decisiones siempre nos van a seguir rezagando y siempre va a ser un tema que atiende la primera dama si acaso ¿verdad? tienen sensibilidad por esto y nosotros sabíamos que no era por ahí que tenía que estar el tema al más alto nivel y entonces decidimos que me iban a acompañar para poder incursionar en eso y entonces me invitaron de nueva cuenta dentro de mi partido para poder optar una una casilla y una posición en el Congreso Nacional que de nueva cuenta se dio y se dio por dos periodos y lo lindo de esto es que los objetivos fueron cumplidos licenciado y se logra insertar el tema de desarrollo en la agenda política al más alto nivel era como un tema ineludible claro que muchas coyunturas favorecieron para eso pero lo interesante es que la bandera quedó plantada ahí y hoy día tenemos plataformas que trabajan a favor de esos temas como el Frente Parlamentario contra el Hambre en donde yo puedo decir con una gran alegría que Honduras fue un semillero de eso de Honduras nace la inquietud para que se puedan conformar otras plataformas en favor del derecho humano a la alimentación en Centroamérica aquí surgió los primeros movimientos para eso y todavía persiste entonces se lograron muchas cosas y al cabo de un tiempo cuando yo ya había cumplido mi segundo período mire cuando yo trabajaba en el PMA había una representante que se llamaba Claudia Von Roel que ya falleció y yo era una activista apasionada de la alimentación escolar y lo sigo siendo porque creo absolutamente es más este canal fue patrocinador de Catrachilandia que era un evento maravilloso en favor de la merienda escolar y siempre este canal era el canal piloto y bueno nos ayudó ayudó al país realmente al abrir sus puertas y ser el canal piloto para apoyar esta actividad y me dijo doña Claudia cuando ella se fue de regreso para Roma me dijo te quiero comendar el proyecto de ley de la alimentación escolar ay Dios santo para qué me dijo eso que no mire que yo me tomo las cosas bien apretas y me tomó muchos años que se aprobara la ley en el interín hubo otra serie de legislación que fue aprobada como la ley de lactancia materna la ley de empoderamiento económico para las mujeres una ley que se llama Credit Mujer que es una ley que la realizaron las organizaciones campesinas de mujeres y que yo tuve el privilegio de presentarla por ellas la ley que le dije de fomento a la lactancia materna la ley del día de la alimentación escolar muchas otras leyes que tuvimos la oportunidad de empujar y de ser proyectistas pero mire cuando cuando se aprobó la ley de alimentación escolar así como un día yo llegué al congreso y sabía que yo iba a estar ahí cuando se aprobó la ley de alimentación escolar yo sentí un gozo que no le puedo explicar y en ese momento supe que tenía que poner pausa que yo tenía que salir de ahí porque tenía que ir a otro lugar a cual no sé pero yo sabía que en ese momento estaba como cumplido ya yo bueno mire con este propósito en el camino se dieron muchas cosas hermosas más pero esto es lo que me trajo aquí y habiendo cumplido esto yo siento que era un ciclo que se había cumplido y se aprueba la ley y yo yo soy feliz por eso y en ese momento supe que yo tenía que salir del congreso y tenía que salir porque tenía que terminar un pendiente que era mi carrera universitaria que no había podido terminar pero yo sabía que tenía que regresar a la universidad y que tenía que cerrar ese capítulo porque más adelante habían más cosas y que esas más cosas que no sé todavía cuáles son iban a demandar de que yo tuviera mi título universitario y así fue entonces me metí a la universidad y esa necesitamos otro programa para contar de mi vida en la universidad pero bueno me titulé hace un tiempo atrás con mucha alegría con mucha escuela además de la academia con mis compañeros todos bien párvulos todos bien chiquititos y ahora estoy aquí evaluando un poco tratando de ser dócil a los llamados y decir bueno no sé qué espera de futuro pero por de pronto yo aquí estoy fantástico fíjese que bueno definitivamente tenemos que hacer otro programa hay tanto por contar definitivamente al cierre del programa ¿cómo define brevemente la corrupción en nuestro país? como un mal como un cáncer que desafortunadamente nos ha sido muy difícil de combatir pero es importante licenciado que no nos agotemos en la búsqueda de la eliminación de la corrupción en todas sus formas y que no fijemos nuestra mirada solamente en la punta del iceberg sino que trabajemos todos los días en función de ese cometido que sea ese nuestro cometido en nuestra casa en nuestro centro de estudios en nuestra comunidad que todos podemos ser formadores y podemos ser digamos como un fertilizante para poder desarrollar mecanismos que nos hagan cada vez menos vulnerables a ese flagelo esa enfermedad mortal de la corrupción en el país yo no pierdo la fe y el llamamiento es a que todos nos sumemos en ese esfuerzo desde los diferentes ámbitos y sobre todo en el ámbito político pregunta obligada para todos nuestros invitados ¿qué concepto qué imagen tiene el Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco es un referente es una persona que nos ha hecho revitalizarnos en la fe de pronto sentíamos una ausencia de un liderazgo claro contundente ajustado a los tiempos ajustado a nuestro lenguaje un Papa quizás más cercano más humano que nos entendiera un poquito mejor y eso es lo que nosotros vemos y reconocemos en la figura del Papa Francisco y creemos que es importante acompañarlo francamente con nuestras oraciones él siempre lo pide y yo creo que debe de todo buen cristiano de todo católico el orar y acompañar al Papa Francisco en esta delicada misión que tiene en este momento coyuntural de la historia yo siento que la humanidad está atravesando por momentos de gran dificultad y siento que hay fuerzas muy fuertes que se están moviendo incesantemente como la misma corrupción que son como un caldero pero figuras como la del Papa Francisco nos hacen pensar que es posible perseverar pero que no solamente él puede hacerlo solo que necesita de todos nosotros que lo acompañemos francamente en oración para que él salga victorioso de nuestra iglesia salga victorioso y que eso redonde beneficio de toda la humanidad Yadira muchas gracias por habernos acompañado de verdad que sí al contrario muchas gracias a usted por haberme invitado que bueno y yo no sé yo me quedo con esa sensación de imaginarme que tal que Yadira Bandaña vuelve a los medios de comunicación y que tal que es en su Yapa Medios nada yo encantadísima de la vida de verdad que sí muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en este su programa en blanco y negro continúe con la programación de su Yapa Medios con permiso ¡Gracias!